Hola a todos, soy Alicia de la docena Dougherty y esta es mi rutina de las mañanas en las que preparo desayuno y almuerzo para mis 11 hijos. Pero primero, café. Ok, hoy estamos haciendo pan de calabaza con chispas de chocolate para el desayuno. Rompí un huevo accidentalmente mientras lo seleccionaba, así que vamos a empezar con los huevos. 8 huevos, estos los acaban de poner nuestras gallinas ayer. Voy a hacer esta receta al doble, así que nos van a salir 6 panes, así mis hijos van a tener para la semana. No había hecho esto desde hace un buen... ¡Ay, Dios! 6 tazas y 2 tercios de harina. Por un tiempo esto lo hacía todas las semanas. Acabo de poner 3. 6 tazas de azúcar. Ok. 2 cucharaditas de canela. De hecho voy a poner el bicarbonato primero. Ah, bicarbonato, bicarbonato. 4 cucharaditas de bicarbonato. Me encantan estas cucharaditas medidoras que se ajustan. 2 cucharaditas de canela. No, sí. Yo haciendo los cálculos, no es lo primero que quiero hacer en la mañana. 2 cucharaditas de nuez moscada. Y 3 cucharaditas de sal, que es una cucharada. Una lata grande de calabaza. Esto sería el equivalente a 2 latas de las normales. Y nuestra miserable. Todo el día, todos los días. Ok. Mezclemos eso. 2 tazas de aceite. Sabía que se me olvidaba algo. Chispas de chocolate. Ok. Vamos a hornear esto. A hornear. 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 Ok. Vamos a poner estos en el horno. Lo voy a poner a 190 grados para que se cocine un poco más rápido. Lo meteremos por 45 minutos. O una hora. Me preocupa que mis niños se despierten antes. Ok. Vamos a preparar el atún para los sándwiches de James y Patrick. Ok. Mayonesa. Una cucharada grande de mayonesa. Atún. Sal de cilantro. Se me olvidó sacar el pan. Tengo una gasa por aquí, pero siento que eso no va a ser suficiente. Tengo que ir a sacarlo del garaje. Pero bueno. Ok. Vamos a ver cuántos sándwiches podemos sacar de una gasa el día de hoy. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Me equivoqué? Sí fue suficiente con una gasa. Zoe. Ayer fue el cumpleaños de Zoe. Tuvimos un buen día. La pasamos súper bien, aunque estuve súper ocupada. Siempre. Pensé que iba a poder adelantar bastante y eventualmente alguno de los niños se iba a sentir mal. O tenía una cita. O las dos. Y luego no puedo adelantar tanto. Y luego tengo que hacer todo de última hora. Ok. Pollo. Pollo. Jamón. 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 Mortadela. Mortadela. Todavía no les voy a publicar el blog del cumpleaños de Zoe. Creo que hasta dentro de la próxima semana. Porque todavía tenemos que hacer su salida. Solo con ella. Y luego la voy a... Y luego la voy a publicar todo junto. Mermelada. Mermelada. Ok. Estaba como... Sé que saqué la mantequilla de maní. Ayer usé sus contenedores de los sándwiches para los pizza rolls en el almuerzo. Y están en el lavaplatos. Que se me olvidó encender. Así que sí. Upsi. Mezclo un poco sus sándwiches ahí. Así que bueno. No voy a publicar blogs hoy. Bueno, de hecho no. Retiro lo dicho. Todavía tengo que postear el de Pascua. Ni siquiera me acordaba de ese. De hecho ni siquiera fue... Son como pequeños montajes de Pascua, supongo. Porque el día de Pascua estábamos en el parque acuático. Pero ya les publiqué un mini blog de eso. Pero son los niños abriendo sus canastas de Pascua. Y la casa de huevos de Pascua. Son pequeños montajes de videos. Así que probablemente sí haya un blog hoy. En realidad no me he fijado. Pero bueno. Ayer estuve corriendo para todos lados. Ok. Tenemos... Harley, Bodhi... Jason... Jordan... No tengo el de Jordan hoy. Ok. Jordan... Lo acabo de cerrar. Dash, Zoe... Ay Dios. La lonchera de Bri está sucia. Ok. Bri, Deshawn... Patrick, James, Alex. ¿Lichas? Papitas. ¿Los juguetes no solo aparecen en sus casas? No sé, solo aparecen. Vamos a dejar que nuestro pan queso hornee y ya volveremos. Déjame leer la cita de hoy antes de que se me olvide. Del 11 de abril. No hay nada más inútil que hacer eficientemente lo que ni siquiera debería de hacerse. Regresaremos como en 30 minutos. Ok. El panqué huele delicioso. Eso es todo. Desayuno y almuerzo listos. Gracias por pasarte un poco conmigo hoy. Eres fuerte, eres hermoso, eres amado, perteneces y estoy muy orgullosa de ti. Hasta la próxima. Adiós. Adiós. ¡Gracias!